Yo nací ahí en la pobreza Y esa me fue acompañando De las dos hasta las seis Cuando yo vivía en el barrio Me enredé en la delincuencia Y vieran como Me ha gustado ese trabajo Por el salsa y finiquera Me miraban ruleteando Dediquí mi tenis night Cuando no tenía un centavo Y buscándole a la papa Conocí a alguien Y me puse a hacer mandado Armas con madera fina Y unos puentes color negro Que el miedo nos traigo a un lado Por debajo del asiento Y un chavo de pura Por el salsa de burito Vuelve a espantarnos del sueño Unas cuantas veladoras Casas repletas de hierbas Por allá en terreno sitio Todo el tiempo la vi cerca Me correteaba la vida Nunca quise dar reversa Nunca quise dar reversa Y atrás quedaron las brechas Y esas trocas bien cargadas Tres suelos no sonaban En caliente Y en caliente arremangada Mi nombre quedó olvidado Solamente está mi apodo Y eso de esta área les dejo Lo traigo en mi treinta y ocho Soy alcohol de piel morena San cualón Y con la pinta de yolo Un bloncito palestrés Con guajito Yoshi y Buster No es que quiera presumir Pero me gusta enfiestarme Y que toque mi compama Al bien patrón Y ahora quiero emborracharme Acá va con muchos votos Complaciendo Alta y piel morena Alba con muchos votos Y dice Soy José A ver Me dicen el chiquilín De una familia muy grande De ahí viene mi porvenir Con mis primos y hermanos Logramos sobresalir Soy el tres Por mi clave Mi hermano Diego es el diez Con grandes composiciones Siempre nos va a sorprender Con los otros Y se digan Saben que estamos al cien Soy buscado por la DEA En los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta De peores hemos salido Pero nunca hay que confiarnos Hay que estar muy imprevenido Con pameño Quizás Dos compadres de nivel Sin faltar mi primo junio Ya sabe lo que hay que hacer Somos gente Finalmente Quiero que lo sepan bien Con mis botas Con mis botas Y sombres Es como me gusta andar Mi pistola diamantada En el distinto ha de brillar Bailando con bellas amas Seguido me han de mirar Sirvanme otro de bocana Que esta noche va pa' largo Rodeado de mis amigos Bailándole a los caballos Estrenando el año nuevo Que siga la mamada Anderboza Anderboza Y quedaba con mucho gusto Computación Anderboza Con que sea con mucho gusto Soy Carrasco Se llama Y se les dice Y se les dice Esta canción no es pa' que se pongan a llorar Yo también los quiero y sé que me van a extrañar Lo que más me duele es que él le prometí a mi amar Que todo está lleno andando fuera de la casa Y ya ven lo que pasa Mi historia comienza en el estanco de Arizona Aguantó el calor y se vino a pie la patrona Él nací y eres el lugar donde nací Pegado a Sinaloa y en Rubí y de Portela Fue donde yo nací Como todos tuve sueños y algo no cumplí Los consejos del viejo yo siempre los seguí Por más que le busqué la escuela no era para mí Yo quería trabajar y brincarme pa'l otro lado Y ya no había tardado Y aunque Con la gente fue muy reservado Y entre Mis amigos fui el más aventado Con todos esos dos años me gané el que me respete Me conseguí buen mal Arremangando buen billete Moviendo unos paquetes Con todos ellos Moviendo mucho más Confiance Alcalde kommer 溜 menos Св bekannt Que elarah コーヒ Música Empecé a ganar verdes allá en la filiquera Con el braille me da a lo que se ofreciera Empezamos a sobresalir paso a pasito Esta vida es muy corta y el camino ya está escrito Me faltaba poquito Música Desde pequeño me gustó andar en el desmadre El rena quedó que le iba a ser mi compadre Es el que estaba conmigo en cualquier situación Música Y aunque no éramos de pleito le arrancábamos niña Me quedé con ganas de jalarme a Santa Rita Dar la vuelta en la moto y jalarle a la plumita A los quince de mi hermana no alcance a llegar Música Me van a disculpar pero el viejo que está ahí arriba Música Ya me mando llamar Música Yo sé Que me voy a extrañar mi madrecita Música Deje Música Esperando a mi carnal Rafita Música Me despide Carraco Así me decían en vida El Giovanni me espera Para darme la bienvenida Esta es mi despedida Música 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 ¡Suscríbete! A ver, pues se llama tipo tren y suena Como un tipo tren llegó arremangando Que empezó de abajo pero escalando El tipo se ve que es de cuidado Resguarda la plaza todo controlado Ahí donde lo ve Cuenta con respaldo Devoto el plebón a la santa muerte Pues ante las calles sale de repente Tranquilo el sabor de mi componente Con un paseo Y al cerebro me activo para trabajar Y al irse caliente Chitón si lo ven Porque anda calmado Respiren tranquilos Y están de su lado Se quita el estrés Anda relajado Con un buen cigarro Se viaja al estreno Pero su labor Nunca des cuidado Recuerda el viejón A tus amistades Cuando en la loquera Se ganó en el viaje Se puso a pensar Salir adelante Se puso a una mesa Y no hay quien la pare ¿Cuál es la razón? Le gusta el desmadre Le gusta el avión De sus vitaminas Le ponen alerta buena vez Una que otra vez Se alumbra la vida Lo que está de moda Eso si lo anima No cualquier cabrón Eso lo domina Siempre estoy al cien Equipo y amigos Pero si te enlizan Eres mi enemigo El tipo se va Celeba el llamado Informa a los radios Que se ponga el tiro No hay que descuidar Chistón Y lo han visto Ahí quedamos Tipo tren Se llamó Poriente Ánimo Siento que a veces No pertenezco a la mente En que vivo Tengo metas por cumplir Pero ya tanto Se cumplió Los locos son necesarios No es por ser materialistas Son como un recordatorio Y otra tacha de mi lista El modesto me conoce Y saben que he sido humilde Y hasta mi cuidado Porque el envidio Es invisible Porque el monazzo Me dice Nombre ser y accesible Los negocios Y yo Somos cien por ciento Compartibles Hay amigos Que se alegran Que me vieron Terinicio Y hay otros Que ya no me hablan Porque no tengo Ni oficio Pero creo que si lo tengo Y ese grande Es mi oficio Me corto Y mi respeto Y las cosas Que codicio Reservado Me mande Estoy alejado Del bullicio Son de misión Y siempre Con sano juicio Ruleteando De temprano No explico El beneficio Asegurando Tengo que margen Al cien Y es el beneficio Soy raza Con la raza De confianza Con quien brindó Me hace ver De tal salta Y lo que falta Porque si que le adoré Tengo mente de empresario Pero no, no mal la mente Mi portafolio Estoy con el tiempo Crece y crece Y ya pasamos de todo Las batallas No nos venden Me compraré otro Carro Y ya serán Cien de meses Por lo tanto Ahorita Es caro Todo lo que me parece No me meto Los asuntos Que a mi no me pertenecen Siempre me alejo Unos días Y es que el cuerpo Se le ofrece Agarro vuelo Por las nubes Para que me desesplice En el trabajo Ando atento Y en mi preferido espacio Pero con familia En casa Donde tengo mi palacio Las críticas De la gente Que invaden en mi espacio No son de cotidiana Es lo único Que me haga caso Terminé la relación Y aunque yo formé Con el fracaso Un tiempo fuimos amigos Pero le he perdido el paso No puedo decir Que siempre Con mi amigo Los abrazos Y a la vida Como siempre Le he hecho firme A los chinazos Soy raza Con la raza De confianza Con quien brindó Me has de ver La meta es alta Y lo que falta Porque si Quería tores Me hagan mucho gusto Lo que falta Me hagan muchoyin No tú Ven, no tú Ven, no tú No tú No tú No tú Mejor voy a andarme solo, ya no pediré opiniones y haré todo a mi manera Me parte de buena gente, soy noble con los corrientes y no trajo cosas buenas Hay muchos condeneseros que no matan tanto perros y como los aborrezco Si miran el mejor carro o si trae feria fulano se van por el mejor hueso No se les olvide muchachos que el mundo nunca se para Antes andaba de calvo, hoy tengo suela y chaleana, ya no los ando buscando, solo llegan pa' mi casa Cuando conocí el billete, donde un cambio de repente se lo andaba presumiendo Dios me puso estante quieto, que no es pa' siempre el dinero y los de abajo van subiendo Pude tomar experiencia, la vida mucho te enseña cuando los golpes son fuertes Hoy si tengo hoy, yo no digo que cualquiera soy amigo y respeto pa' que respete En fin, lo que quise decirle es que todo trae para malla Se que bien la catafixia, porque a veces no trae nada Y nuestra Lando Chabelo es la marca registrada Me acabo con mucho gusto la catafixia José Pierre se llama Aquel Niño y suena y dice Aquel Niño que feliz vivía, también se sufría, pero una tortilla nunca le faltó Los brifoles fueron asaderas, las gallinas ponían donde quiera, nadie le contó Cuantas veces entró del corral, un vaso de leche pudo disfrutar pa' quitarse el hambre Las palomas y los armadillos fueron tantos de algunos platillos que le hacía su madre Un molino para el mixtamal y de que estuviera caliente el comal, era el encargador Una olla de barro con agua y una noria para rellenarla ni como olvidar El cariño fue fundamental y unos buenos bajos si te portas mal Pa' agarrar el rollo Puede ser que fue dura la infancia, pero bien hubo mucha enseñanza pa' salirle al toro Pero como olvidar al viejón cuantas madrugadas fue lo y levantó pa' que le cantara Les pedía canciones de antaño, aquel niño ya tenía tres años y las tarareaba Se equivocan si piensan que el tiempo hizo de la suya, se ve donde vengo y pa' donde voy De mi vida yo no me avergüenzo, soy el mismo de quien me presento ese niño era yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!